Hola, ¿qué tal? En este vídeo te quiero mostrar cómo podemos habilitar lo que es los gráficos de consumo de ancho de banda en equipos MicroTip. Si tienes un root de MicroTip, puedes ver el tráfico que está pasando en tiempo real, directamente desde la interfase, pero también podemos monitorear lo que es el gráfico que tenemos o el consumo de datos de ancho de banda que tenemos durante un día, una semana, un mes, un año, y lo vamos a activar muy rápidamente. Así que para esto entraremos directamente a nuestro router y lo primero que tenemos que tener activo dentro de nuestro equipo es el servicio web. Si lo tenemos deshabilitado, tenemos que habilitarlo. Entonces nos vamos a IP, nos vamos a Services, que lo tenemos por aquí, y aquí tienen todos los servicios que están disponibles. Por defecto viene habilitado el W, este que tenemos aquí, con el puerto 80, pero podemos hacer algunas modificaciones para añadirle un punto más de seguridad. En este caso, yo le estoy cambiando el puerto, que es el 8070, que esto nos indica que no vaya a ser descubierto cuando hagamos un análisis o un escaneo de puerto, pero bueno, es un puntico más de seguridad que le añadimos, ¿vale? Y también le añado que solo va a ser accesible desde mi red local. Por lo tanto, desde Internet esto no va a ser accesible. Si queremos verlo desde Internet, solamente quitamos esto para que pueda ser accesible desde cualquier sitio y estaría listo, ¿vale? Entonces, recapitulamos. Añado el puerto 8070 y le añado a la red o desde la red que quiero acceder. Voy a aplicar y a aceptar. Después tenemos que habilitarlo, lógicamente, para poder hacer uso de él. Y luego que hemos hecho ya esta configuración, pues ahora sí tendremos que habilitar lo que son los gráficos. Vámonos a Tool y tenemos dentro de Tool una edición que se llama Graphics, o no sé cómo se pronuncia, Graphics. Entonces, hacemos un clic en ella y si te fijas, bueno, aquí esto vendría directamente sin ningún tipo de regla. Entonces, nos podemos ir a la pestaña de Interface y aquí le decimos que, bueno, vamos a monitorear lo que es la interfaz Bridge, que es nuestra red local en este caso, pero podemos ir añadiendo más interfaces. Tienes la opción de añadir todas las interfaces. Entonces, podemos hacer un desplegable, aquí puedes ver todas las que tienes. Normalmente, si quieres monitorear también lo que es la interfaz One, en mi caso es el Ether 1, y todas las direcciones o solamente una dirección, lo que tú quieras, puedes hacerlo. Y también tienes que o puedes añadir la opción de que se guarde en el disco del mismo router. Así que vamos a aplicar y esto sería todo, ¿no? Para poder ver o poder monitorear todo este gráfico. Ahora, ¿cómo lo vemos? Pues, como te he dicho antes, esto se ve directamente desde la web, por lo tanto, tendríamos que entrar al navegador y dentro del navegador pondríamos la IPD de nuestro router. En este caso es 10.0.0.0. Como yo le he modificado el puesto, ¿vale? Para no entrar por el puesto 80, que es el común, pues tendría que ponerle el puesto 80-70. Y aquí tendríamos ya nuestro router. Esta es la página principal de nuestro equipo mediante web. Entonces, no hace falta loggearse. Aquí teníamos una opción llamada craps. Así que hacemos un clic y te aparecen las dos interfaces que has añadido. Tanto el Ether1 como el Bridge. El Ether1 lo acabo de añadir ahora mismo y no tendrá ningún tipo de tráfico. Es decir, no se verá nada porque está ahora mismo recopilando información. Y si te fijas, tenemos diaria, tenemos semanal, tenemos mensual y también tenemos anual. Vámonos a lo que es la otra interfaz que ya lleva unos días recopilando datos. Y podemos ver un poco lo que nos está indicando, ¿vale? Aquí en el gráfico diario hemos consumido un máximo de 14 megas, que es este pico que estamos viendo por aquí. Y de subida, pues hemos estado utilizando un máximo de 1,78 megas. Por lo tanto, nada mal. Entonces, aquí tenemos también una gráfica semanal que podemos ir observando y, bueno, con la información de cada uno de ellos. En caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un enlace y estemos saturando este enlace, veríamos esta gráfica totalmente así, ¿no? Un poco lo que sería una conexión plana, pero a mayor velocidad, mayor mega, ¿no? Según, por ejemplo, si tienes contratado uno, yo que sé, 20 megas, pues verías esta gráfica a 20 megas totalmente plana. Es decir, es bastante útil tener esto graficando, ya que podemos hacernos una idea del consumo que tenemos, tanto mensual, diario o semanal. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado. Y si es así, solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.